Es mi hogar, temazcalá, con municipios sin par Gente buena, tierra fértil, vientos de libertad Donde se divide el agua, pueblo hermoso Su brillar en la llanura con el sol se hace más Y son doce los guerreros que custodian aquí Al amparo y protección de San Francisco de Asís Su parroquia luce singular belleza Y al llegar el mes de octubre todos la fe se tal Porque todo de mi tierra es bello Mi temazcalapa vive en mi pecho Mira arriba la grandeza de su cielo Y de noche quizás beso las de fuego Porque todo de mi tierra es bello Mi temazcalapa vive en mi pecho Son sus temazcales el lugar perfecto Sus jagüelles y sus presas monumentos De temazcalapa soy De temazcalapa soy Tricolor por excelencia mexiquense sin par Municipio con grandeza y tradición sin igual El tesoro más preciado está en su gente ¡Honrada y trabajadora! ¡Honrada y trabajadora talentosa y real! Es tu casa te esperamos con tremendo manjar Barbacoa, pulque, salsa y tortillas de comal Si en la sobremesa tu cierra en mi pecho De seguro nuevamente un tren escucha Porque todo de mi tierra es bello Mi temazcalapa vive en mi pecho Mira arriba la grandeza de su cielo Y de noche quizás beso las de fuego Porque todo de mi tierra es bello Mi temazcalapa vive en mi pecho Son sus temazcales el lugar perfecto Sus jagüelles y sus presas monumentos De temazcalapa soy De temazcalapa soy De temazcalapa soy Tierra de trabajo y cambio